Hola, buenas tardes amigos, me llamo Sopad Amad, me voy a explicar un lugar de National War Memorial Sotham Command, está situada en Pune, esta es guerra de Cargill, voy a explicar todos los muchos, me voy a explicar una letal utilizada en Cargill, ok, les muestran una letal de guerra utilizada en Cargill con India, India con Pazistán, voy a explicar esto en este tema aquí, es una letal muy, muy importante para India, pero este fue utilizada en Cargill, está en guerra del 15 de agosto de 1998, está bien, esto de Pune, está situada en Pune de Asia, de India, esta es guerra de solamente una situada en Pune de Asia, de India, ok, está bien, nosotros visitamos aquí, este momento de National War Memorial Sotham Command, esta es guerra de National War Memorial, te invito a agosto de 1998, amigos, que enra inscribete, añado, hasta ludzie, pune de Asia, dau más, durante el año, te invito a la Compañização entre V Цavi heritage, de España, cashas de Taxuire, surge un riesgo de ciudadí, a veces tendría que llegarse a la Compañização entre de la Compañiza en Pune, aunque particez en el nivel seguro,小 einzuforia de y a todas las cosas que algunos clases están disponibles , de línea Larsen,